Con la mañana, seguimos. Llegamos en Milano. Llegamos todos. Hay gente que se ha perdido hoy. Pero llegamos. Nos quedamos en el gorro por allá. Pero era camino de montaña. Y él hizo esa baña, ¿no? Sí, se cayó bien. Y cuando Juan y Pancho estaba más pequeño, ¿no? Hubo tres meses. Y se metieron por allá. Ah, pero es la baña. Sí, tú podías ir a ver las pruebas de montela. Llegamos. Llegamos. Llegamos de acuerdo. Y Angie, le van a hacer un pollo en la pata. Ah, pero con botas. Mucha bestia. Pero es que ella, supuestamente el viaje era para la mesa de los santos. Y después estamos juntos allá. Pero mi hijo, va con el guayo. De tal, para botar a la estrella. Venga. Bueno, salieron, pero no sabemos. Es que ella mara de eso. Ya vamos por la mesa de los santos. Aparecemos en la piscina. Hay un lugar bonito en la mesa que se llama Pony Club. ¿Pony Club? Sí, aguanta ahí. Sí, aguanta ahí. Sí, aguanta ahí. Ah, ¿por qué? Sí, pierna. ¿También está? Pero es que es una belleza. Sí, aguanta ahí, mamá. Sí, aguanta ahí, mamá. Y ahí un lago grande, y ahí un barco grande. Y Alex. Craig. Tiene censor de movimiento. La hermana Pabella se va corriendo Y ya va haciendo más rápido